La fractura que tuvo él fue en la pierna izquierda, en la rodilla propiamente. Además de ser expuesta, tuvo una luxación de la rodilla, es como que entró con... como si la rodilla hubiera estado girada, 180 grados. Eso produjo una atricción de los tejidos y comprometió a la arteria poplitea, con lo cual la forma de solucionar este tema, porque no había circulación arterial y esto perjudicaría a los tejidos, se tuvo que realizar un bypass, que es una solución con venas afenas, sacadas de la pierna derecha del propio paciente. Lo que se hace es unir el sector proximal y el sector distal, donde no está atriccionada la arteria o comprimida la arteria y restablecer la circulación a través de esa vena. La operación fue muy larga, duró aproximadamente 9 horas, porque no fue una operación simple. Primero se intentó utilizar otra vena y finalmente terminamos con la safena de la pierna derecha. Eso también prolongó un poco, porque técnicamente tuvimos esa dificultad. Tiene 16 años, es un chico robusto, digamos. Pienso que si Dios quiere va a evolucionar bien. Él salió muy bien de la anestesia, está en terapia intensiva, está muy bien cuidado. Esta es una terapia intensiva que tiene muchos años, con mucha experiencia en la gente que maneja la terapia. Su organismo en general, fuera del hecho de que hablamos de la pierna, está muy bien. Tiene todas las posibilidades. Por suerte, hasta este momento, la pierna tiene pulso distal, el pie, y tiene un pie con una temperatura normal. Por supuesto que hay que esperar, hay que esperar la evolución. Ya salió muy bien de la anestesia y seguramente ahora estará preguntando. Además, su familia está acá, parte de su familia, la otra parte está en el hospital Posadas, porque la mamá de él tuvo un traumatismo y una fractura de pelvis. Quiero destacar que también ha venido a colaborar gente de otros lugares, del municipio, de la Nación, psicólogos y sociólogos, para que podamos hacer una mejor contención de estas personas. El próximo parte lo vamos a dar mañana por la mañana. Espero tipo 8 de la mañana, 8 y media, dar un nuevo parte. Nos vamos a tomar unas horas para ver cómo sigue la evolución. Así que, bueno, estamos trabajando continuamente con estos pacientes. ¡Gracias!